Vamos a ver cómo estamos por acá, pueden confirmarme si ya pueden visualizar mi pantallita, buenos días Silvia, buenos días Daniel, Fernando, buenos días Adit, excelente, ya pueden visualizar, genial, eso es buenísimo. Muy bien, estimados amigos, vamos a abrir mi carpetita que tengo acá de cursos para este inicio de año, vamos a ver con Excel Intermedio, estamos en nuestra clase número 3, listo, muy bien, genial, perfecto, estamos en clase número 3 de Excel Nivel Intermedio. El día de hoy vamos a hablar sobre las funciones de texto muchachos, funciones de texto, son muy usuales, de verdad, nos van a ayudar bastante en nuestro día a día, correcto, entonces estoy seguro que después de esta clase vamos a conocer más funciones y vamos a poder resolver dudas, dificultades que tenemos en nuestro día a día en el trabajo, ¿sí? A ver, coménteme, estamos acá todos, ya han abierto su, o ya ustedes también lo tienen, este archivito de Excel, coméntenme, a ver, coméntenme, coméntenme en el chat, buenos días Julio, a ver, coméntenme si ya tenemos abierto nuestro archivito de Excel para trabajar, ¿sí? Muy bien, muy bien, Cristian, genial, ¿quién más tiene abierto su archivo de Excel para poder ya arrancar nuestra clase? A ver, Joel, muy bien, Joel, Silvia, muy bien, Nery, genial, perfecto, solamente cuatro? Ahí está, Julio, Rubén, Milagros, Fernando, listo, profesor, ya está, vamos, vamos a empezar con una de las funciones muy bonitas que es función Mayus. La función Mayus, estimados amigos y amigas, lo que hace es cuando tú tienes, por ejemplo, ¿qué pasó con mi, con esta cosita? Ya, listo, a ver, vamos aquí. La función Mayus, a ver, voy a ponerme completo, uy, igual, igual, está pasando algo raro por acá, está, listo, a ver. La función Mayus, lo que hace es cuando tú tienes textos en minúscula, lo convierte en mayúscula, estimados amigos. En Excel, si en algún momento te lo dicen, por ejemplo, oye, ¿sabes qué, José? Tú tienes que convertir todo lo que está acá, todo lo que está aquí, a ver, vamos a ver, hay un poquito más adelante, ya está, así, mucho mejor. Todo lo que está aquí, te han pasado un archivo donde todo está en minúscula y te dice, ¿sabes qué? Tienes que poner en mayúscula. En Excel no existe el seleccionar y te vas acá en la pestañita inicio, como en Word, y dice convertir a mayúsculas. No hay esa opción en Excel. Entonces, lo que tú tienes que hacer para convertir a mayúsculas es utilizar una función. Entonces, ¿cuál es la función? Vamos a escribir aquí, vamos a ubicarnos en esta celda, 14, y vamos a escribir como toda función que empiece con el símbolo igual. Ya está, escribimos igual, y la palabra clave, en este caso, para convertir a mayúsculas, es mayús. Escribimos mayús, ya mayús, vamos a escribir mayús, y aquí observa que en la lista ya aparece esta función. Ya nos muestra esta función. Lo único que tenemos que hacer es darle doble clic, dos clics, le doy dos veces clic, se escribe la función completamente, se abre el paréntesis, a ver. Hola, hola. Disculpe, no está compartiendo pantalla. Ah, alguien, ya, listo. Ya, ahora sí, ahora sí, a ver, a ver, a ver, algo pasó, tal vez mi conexión se fue por un momento y se dejó de compartir. Gracias por estar muy atentos, ahora sí se puede visualizar, ahora sí se puede visualizar mi pantallita, me comentan, ahora sí. Muy bien, gracias, gracias. Bien, voy a repetir entonces esta partecita, ya. Vamos a ver. Listo, genial. Entonces, les decía, si alguien les da ese trabajo o esa actividad de convertir todo esto, de convertir todo esto en mayúscula, en Excel no existe la opción de convertir en mayúscula de manera fácil y directa. Lo que hay que hacer es hacer uso de la función mayúscula, y cómo se hace uso de esta manera. Nos ubicamos en esta celda, vamos a escribir el símbolo igual y ponemos la palabra clave que es mayús, sí, mayús, mayús, doble clic en mayús y se completa. Excel ya nos escribe completamente y correctamente, y además ya nos incluye el primer paréntesis de apertura, ¿sí? Muy bien. Entonces, dentro lo único que tiene esta función es un solo argumento. ¿Y cuál es el argumento? El argumento es texto. Ya, el argumento es texto. Entonces, vamos a seleccionar esta celda, ¿correcto? Bueno, vamos a seleccionar esta celda. Seleccionamos esta celda y le damos un Enter. Ya, le damos un Enter. Ya está. Y mira que automáticamente ya todo este texto que estaba en minúscula se convierte en mayúscula. Y si yo quiero reflejar o quiero aplicar esta fórmula para todas las celdas que están aquí a la izquierda, lo único que hacemos es generar o arrastrar para abajo la fórmula. Vamos a darle doble clic en este ícono, doble clic, ya está. Y listo. Y mire que ya se generó en mayúscula o se puso en mayúscula todas las celdas o todos los valores de las celdas que están en esta parte del lado izquierdo. Coménteme, logrado, si se logró. Y si no, póngale ahí, repita por favor. A ver, coménteme, coménteme. Bueno, salió esta función, salió este resultado de convertir de minúsculas a mayúsculas. A ver, coménteme, 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 coménteme. Muy bien, logrado, 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 logrado. Excelente, estimados amigos. Muy bien. Así que si en algún momento ustedes quieren convertir de minúsculas o a textos full mayúscula, entonces ya saben cómo aplicar. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero reemplazar todo esto, todo este texto que está en minúscula a mayúscula? Entonces, lo que vamos a hacer es copiar todo este conjunto de celdas que ya está en mayúscula. Control C. Y aquí, antes de pegar, lo que tienes que hacer es un clic derecho, pegar, no así comúnmente, sino tienes que pegar como valores. Ya recuerden que el que hemos, que el que está seleccionado está en base a funciones. Si yo quiero ya pasar solamente a valores, o sea, que significa que ya no esté en función de una, de una función, entonces tengo que usar esta opción al momento de pegar. ¿Sí? En la opción se llama pegar valores. Recuerden, copiamos, seleccionamos, nos copiamos y aquí vamos a pegar con clic derecho y vamos a hacer el pegado de valores. ¿Sí? Vamos con la siguiente función. La siguiente función es minúscula y es el inverso de la función mayúscula. La función mayúscula, ¿qué hace o qué hacía? Convertir de minúsculas a mayúsculas. En cambio, la función minúscula, lo que hace es convertir de mayúsculas a minúsculas. ¿Cómo se utiliza? Igual. Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a hacer el símbolo, vamos a escribir el símbolo igual. Ya está. Vamos a escribir la palabra clave, que en este caso es minús, ¿sí? Minúscula. Y como yo ya tengo ya acá, miren, este listado minúscula, entonces doble clic en esta función, doble clic, y simplemente vamos a seleccionar la celda del valor que yo deseo convertir en minúscula. Por ejemplo, esto está en mayúscula. Le doy un clic y vamos a darle un enter y vamos a jalar para todos para abajo, doble clic y ya está. Mira, todo lo que está en mayúscula hemos convertido en minúscula. ¿Con qué función? Con la función minús. Recuerde que esta función solamente tiene un argumento, que es solamente texto, o sea, una sola celda. Sí. Muy bien. Ahora, igual, si tú quieres reemplazar todo este de acá, que esté en mayúscula, por minúscula, lo único que vamos a hacer es copiar, control C, y aquí recuerda, al momento de pegar, tienes que hacer con valores. Sí, con valores. Muy bien. ¿Lo dejamos ahí? Perfecto. ¿Funcionó? ¿Funcionó este ejercicio? ¿Logrado, estimados amigos y amigas? Muy bien. Excelente. Genial. Vamos con el siguiente. El siguiente, que es el más usado, tal vez, y muy, muy, de verdad, muy utilizado, ¿sí? Es esta función, que es la función non-propio. La función non-propio es, por ejemplo, tú tienes aquí, vamos a ponerlo un poco más grande, tú tienes, o te piden, te piden que el texto tenga mayúsculas en la, o sea, que empiecen con mayúsculas cada texto. Si te gustaría convertir en mayúscula solamente las primeras letras del texto, entonces recuerda de esta función, nombre propio. Por ejemplo, tienes una relación de trabajadores y en la lista tú ves que está en mayúscula, que está en minúscula, tienes algunas celdas full minúscula, algunas mayúsculas minúsculas, entonces no se entiende, ¿no? No hay uniformidad. Entonces, si tú quieres hacer que esté correctamente escrito, porque los nombres y apellidos deben empezar con mayúsculas, entonces vamos a aplicar esta función. ¿Cómo se aplica así? Igual, nombre propio, non-propio, así, non-propio, igual, non-propio. Le damos doble clic en non-propio, sí, non-propio, y seleccionamos la celda que nosotros queremos convertir. Selecciono esta celda y le damos un enter. Ya está. Y mira qué interesante. Mejía tirado Manuel. Observa las primeras letras. Observa las primeras letras. Empieza en mayúscula. Claro, claro, y esto, así deberías, debería estar escrito, ¿no? Lo correcto es, es esto. Entonces, vamos a jalear para abajo, doble clic aquí, doble clic, para que se pueda aplicar para todo. Mira, aquí está, mira. Este es todo minúscula, y acá tienes la forma correcta de cómo se debe escribir. Igual, de la misma forma que las, que los dos ejercicios anteriores, si tú quieres reemplazar aquí, lo que vas a hacer es copiar, copias, y luego clic derecho, reemplazar valores. Solamente reemplazar valores, o pegar valores, y ya tendrías los resultados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, profesor, si en una columna, en una columna, o sea, tienes una tabla, digo, una tabla, donde están los nombres, y hay otros campos más? ¿Cómo debes convertir en nombre propio? Debes generar una columna siempre, ya, insertas una columna, y en esa columna, en esa nueva columna, aplicas tu fórmula. Y luego de haber aplicado tu fórmula, vas a copiar, y luego lo vas a reemplazar, o pegar aquí el nombre correcto, o los datos correctos. Y luego, finalmente, como has utilizado de forma auxiliar esta columna, lo puedes eliminar. ¿Ya? Muy bien. Ese es el proceso de cómo se realiza. O buscar un espacio, una columna vacía, para poder convertir o traducir, o en este caso es convertir de textos a nombre propio. ¿Sí? Muy bien. Coménteme. ¿Salió aquí? ¿Salió el nombre propio? Coménteme, a ver. A ver, coménteme, amigos y amigas, si logrado el nombre propio. A ver, ¿quiénes lo lograron? Muy bien. Todito, profesor. Muy bien, Antonio. Muy bien, Laura. Logrado. Diana. Excelente milagro. Daniel. Genial. Vamos a repetir uno más. Está fácil, profesor. Muy bien. Excelente, Laura. Facilito, profesor. Me dicen como mis muchachos de Excel básico. Excel básico están, están ahí luciéndose con su Excel. Profesor, está facilito, dicen todos los ejercicios. Muy bien. Vamos aquí, a ver, nuevamente. Para los que todavía no les sale. ¿Sí? Esto es muy importante, por eso lo repito, ¿ya? Si tú quieres, si tienes una lista de estudiantes, y en esa lista de estudiantes no está tan uniforme la forma de escribir mayúsculas, minúsculas, entonces aplica la función nombre propio, o non-prop, ¿no? Nombre propio, non-prop, propio. Entonces, vamos a escribir el símbolo igual. El nombre de la función es non-propio, nom, escribo nom, y aquí ya sale non-propio. Doble clic en non-propio, y vamos a seleccionar el texto. Vamos a seleccionar esta cita. Ya está. ¿Sí? Selecciono, y le vamos a darle un Enter. Eso es todo. Y nos vamos aquí, vamos a jalar para abajo, le damos doble clic, y ya está. Para todos. Quiero reemplazar, Control-C, para copiar, y acá clic derecho, pegar como valores. Ya. Listo. Genial. Vamos, siguiente. Esta es otra de las funciones que también se utiliza bastante en Excel. ¿Ya? La función se llama concatenar. Ya. La función se llama concatenar. Entonces, ¿qué es lo que hace la función concatenar? Es unir. O tienes en varias columnas y quieres solamente representarlo en una sola columna. ¿Sí? Esa es la función concatenar. Unir. Como así, concatenar, juntar. Sí. Vamos entonces a ponerlo en práctica esto. Sí. Vamos aquí. ¿Cómo se utiliza? Por ejemplo, en esta columna tenemos nombres. En esta otra columna tenemos apellidos. Y aquí queremos tener apellidos y nombres. O nombres y apellidos. Entonces, si tú quieres tener en una sola columna los apellidos y nombres, entonces tienes que usar la función concatenar, estimados amigos y amigas. ¿Y cómo se usa, profesor, la función concatenar? De la siguiente manera. Igual. Igual. La función se llama concatenar. Así. Conca. Sí. Concatenar. Entonces, vamos aquí en la lista. Ya tengo la función concatenar aquí. Le doy doble clic. Doble clic. Y aquí me dice texto 1, texto 2, texto 3. O sea, todos los textos que tú quieras unirlos o concatenarlos. ¿Sí? Primero. Por ejemplo, me gustaría que primero vaya el nombre. Ya. Vamos a seleccionar que vaya el nombre. Nombres. Ya está. Esta es la columna. Primero va esto. Coma. O punto y coma. Dependiendo cómo está en tu computadora. Mi computadora está coma. ¿Sí? Coma. Ahora tienes que concatenar. Y, o sea, juntar con el otro. Pero antes de juntar con el otro, tienes que separar. O sea, el nombre tiene que separarse con un espacio con apellidos. Porque si no, va a estar muy pegaditos. Juntitos. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a abrir comillas, 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 comillas. Y vamos a ponerle una coma. ¿Para qué? Para que después de carros, que es nombre, se escriba una coma. Después de la coma, yo quiero un espacio. Un espacio. Y cierro la comilla. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estoy indicándole a Excel. ¿Sabes qué, Excel? Tráeme todo lo que está, el texto que está en D14. O sea, todo esto acá. Carlos. Lo coloca Carlos acá. Seguidamente, ponle una coma. Este entre comillas. Y ahí dentro de una coma, yo estoy indicándole. Después de Carlos, seguidito, juntitos, pegaditos, ponle una coma. Pero después de la coma, tiene que haber un espacio. Entonces, acá yo he escrito un espacio. No, aquí hay un espacio. Y luego estoy cerrando la comilla. Coma. Coma, 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 coma. O punto y coma, dependiendo cómo está en su computadora. ¿Y con quién vamos a unirlo? Con apellidos. Yo quiero aquí juntar con apellidos. Entonces, hago clic acá en esta celda. Y eso es todo. Vamos a cerrar paréntesis. Ya está. Mira, recuerda que le estoy indicando a Excel. Estoy diciéndole a Excel, por favor, júntame en esta celda la D14. Nombre. Luego ponme una coma. Y luego un espacio. Después del espacio, escribe o coloca los apellidos. Y aquí están los apellidos, ¿no? De color rojito. Ya está. Y a ver, vamos a ver los resultados. Vamos a darle un Enter. Y ahí está justamente, mira. ¿Qué es lo que le dije a Excel? Le dije a Excel que escriba primero el nombre. Ahí está Carlos. Luego una coma. Luego un espacio. Y esto puedo yo aplicar o replicar para todos. Doble clic. Ya tengo para todos. ¿Sí? Su nombre. Luego una coma. Y luego los apellidos. Profesor, ¿qué pasa si yo deseo al revés? Yo quiero primero los apellidos. Luego coma. Luego espacio. Y luego los nombres. Ya, entonces vamos a hacer nuevamente. Voy a borrarlo. Selecciono. Suprimo. Y aquí. ¿Vamos a unir? Sí, vamos a unir. Vamos a juntar. Cuando vamos a unir o juntar varias celdas en una sola celda. ¿Qué función utilizamos, amigos? ¿Qué función usamos? A ver, coménteme ahí en el chat. A ver, ¿qué función usamos? A ver, vamos. Eso, muy bien, campeones. Con-ca-te. Con-ca-te-n-ar. Ya la función con-ca-te-n-ar. 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 Muy bien. Muy bien. Vamos a escribir acá. Con-ca-te-n-ar. 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 Doble clic en con-ca-te-n-ar. ¿Listo? Primero. ¿Qué es lo que quieres mostrar? Apellidos, profesor. Quiero mostrar apellido. Ah, ya. Vamos a seleccionar aquí el valor del primer apellido. Acá está. Sí. Ya está. Luego, coma, profesor. Coma. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues de la coma. Profesor, tiene que haber. Ah, no. Esa es la coma del separador de argumentos. Yo quiero poner una coma. Esa coma tienes que poner entre comillas. Entre comillas vas a poner una coma. Y después de esa coma, vas a poner un espacio. Y luego lo cierras comillas. Entonces, estás indicando que escriba apellidos. Luego una coma. Luego un espacio. Y después puedes escribir coma o punto y coma. ¿Sí? Y nombres. Nombres. El valor de nombres. Selecciono esta celda. Y cerramos el paréntesis. Y ya está. Un enter. Un enter. Y mira. Primero, yo dije que escriba o que coloque sus apellidos. Y luego su nombre. Después de una coma. O con un espacio. Con un separador de comas entre apellidos y nombres. Y esto voy a replicar a todos. Doble clic. Ya está. Ya tenemos ahí. Ahora, profesor, yo no quiero que esto esté con función. Si no quiero que esté con valores. Seleccionas. Control C. ¿Dónde quieres que salga como valores? Si tú quieres aquí mismo también. Le haces clic derecho. Pegar valores. Y ahora sí. Ya no es una función. Escape. Para salir de la selección. Esto ya no es una función. Sino es texto. Simplemente texto de tipo como valor. ¿Ya? Como valor. Muy bien. Listo. Genial. Ya está, estimados amigos. ¿Salió? ¿Salió el concatenar primero los apellidos y luego los nombres? Con separados a través de comas. ¿Salió o no salió, estimados amigos? ¿Salió o no salió? Muy bien. Logrado, profesor. Sí, sale, profesor. Está bacán, profesor. Milagro dice, no, me sale, profesora. No me sale. ¿A qué lo llama texto con valor? Ah, te explico acá. Mira. Voy a hacer control Z aquí. Ya está. Mira. Mira, mira acá. Estos, estas celdas de aquí, estas celdas o estos resultados que hemos nosotros obtenido, en sí, están con una fórmula. Mira, le damos doble clic y esta es una fórmula, que es concatenar. Pero si tú no quieres tener ya como una fórmula, si no quieres que esta celda sea como valor, o sea, solamente que me muestres nombre y que no me muestre ya la fórmula, entonces se selecciona, se selecciona, control C, y luego lo pegas con clic derecho y opciones de pegado, pones valores, solamente valores, y ya está. Valores. Ahora, si tú le das doble clic aquí, ya no sale la fórmula. ¿Por qué? Porque ya lo has reemplazado con solamente texto, solamente como valor, solamente ya no hay fórmulas acá. A eso me refiero. ¿Correcto? Muy bien. Listo, muchachos. Listo, listo. Muy bien. Vamos con las siguientes funciones. Función izquierda. La función izquierda, estimados amigos y amigas, extrae, ya extrae o devuelve el número de caracteres especificados desde el inicio a la izquierda. Ya, o sea, ¿cómo es esto? Vamos a aplicar la función izquierda. Ya, vamos a ver. Aquí, vamos a aplicar la función izquierda. Para entender más. Aquí. Ya, aquí voy a aplicar la función izquierda. Igual, izquierda, izquierda, izquierda. Y acá te dice también, mira, devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Vamos a darle doble clic en izquierda, izquierda, y selecciono aquí, mira, el texto, la celda, punto y coma o coma, el número de caracteres que yo quiero mostrar. Por ejemplo, desde el lado izquierdo, yo quiero mostrar los tres primeros caracteres. Los tres primeros caracteres. Entonces, voy a poner acá el número de caracteres que quiero visualizar. Es tres. Y cierro el paréntesis. Eso es todo. Lo que va a hacer esta función es mostrar los caracteres que están en esta celda de catorce, de catorce, pero no todo, sino solamente tres caracteres. Tres caracteres. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, acá va a salir MEG. MEG. ¿No? MEG. Entonces, le doy un enter y ya está, mira, MEG. Y para todos, para todos, doble clic. Ah, está. ¿Y esto para qué me sirve, profesor? Por ejemplo, tú quieres crear correos corporativos, correos institucionales o correos electrónicos para una lista. A ver, perdón. Para una lista, para una lista de personas. Y te dice, el correo electrónico debe contener la primera letra de su nombre. La primera letra de su nombre. Seguido del número de DNI, por ejemplo. Entonces, necesito la primera letra de su nombre. Entonces, la primera letra de su nombre, ¿cómo yo voy a obtener? La primera letra de su nombre, yo voy a obtener con la función izquierda. ¿Ya? Con la función izquierda, repito. Igual izquierda. Igual izquierda. ¿Dónde? De acá, de esta celda. ¿Cuántos caracteres? Ah, yo quiero solamente la primera letra. Ah, entonces la primera letra es uno, nada más. Uno. Cerramos paréntesis. Y le damos un Enter. Ya está. Y doble clic acá. Y para todos, para todas estas, esta lista de personas, yo ya tengo aquí la primera letra de su nombre. Mira. Ya está. La primera letra. Puedes sacar las 3, 4, 5, 10, la cantidad de caracteres. ¿Sí? Muy bien. Si salió la función izquierda, salió, estimados amigos, lograo. Pero pónganme ahí, pónganme logrado, estimados amigos. Pónganme, pónganme logrado ahí. ¿Sí salió? Muy bien. ¿Se entendió? Muy bien. Muy bien, profesor. Perfecto. Perfecto. Acá dice profesor. ¿A qué lo llamo ya? ¿Eso ya hemos explicado? Muy bien. Listo. Genial. Eso es buenísimo. Me gusta bastante que se esté entendiendo y ustedes lo están poniendo en práctica también. Vamos a ver la función derecha. La función derecha, estimados amigos y amigas, es al inverso de izquierda. La función derecha lo que hace es obtener una lista de caracteres, dependiendo cuánto le digamos nosotros. ¿Sí? Pero desde el lado derecho. Por ejemplo, dice. El correo electrónico debe contener la primera letra de su nombre, más su número de DNI, seguido de los cuatro últimos, ya, números de su DNI, o los cuatro últimos del nombre. Ya, entonces, mira, si nosotros queremos obtener los valores o la cantidad de caracteres, pero que empiece desde el lado derecho, tenemos que usar esta función derecha, la función derecha. ¿Cómo funciona, profesor? Vamos a ir. Voy a enseñarles de cómo funciona. Igual, la función igual, derecha, ya, derecha, derecha. El texto, que es este acá, el texto, coma, ¿no? El número de caracteres. Por ejemplo, yo quiero obtener los dos últimos caracteres. Ponemos dos, cerramos el paréntesis y listo. Vamos a darle un enter ahí. Ya, vamos a darle un enter. Dale un enter. ¿Sí? Dale un enter. Ya está. Mira. ¿Qué es lo que se obtiene? Los dos últimos caracteres que tiene esta celda. Celda. Ya, ahí está. Para todos. Esto es muy bueno para el tema de generar códigos. Código de cliente, código de personal, para crear correos electrónicos. Y para todo tipo de código, básicamente, que queremos generar. ¿Sí? Ya está. Derecha. Muy bien. Vamos a conocer también la función extrae. ¿Ok? En este caso, tú vas a indicar desde qué posición hasta qué posición y cuántos caracteres quieres extraer. Derecha. ¿Sí? Esto ya no es del lado izquierdo, del lado derecho. ¿Qué pasa si te dice, mira, yo quiero extraer desde la posición número 10 hasta la posición número 12? Entonces, ¿cómo haces? Izquierda solamente obtiene valores de la izquierda. Derecha obtiene los valores de la derecha. Pero, si yo quiero obtener unos caracteres del centro, ¿cómo hacemos? Una de las funciones que nos ayuda es la función extrae, estimados amigos. ¿Cómo se aplica, profesor, extrae? Miren, 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 miren. Tenemos aquí para poder practicar. Igual, extrae. Igual, extrae, me pide el texto, acá está el argumento, me dice el texto, selecciona el texto, aquí está el texto, todo es el texto. Punto y coma o coma. Posición inicial. A ver, ¿en qué posición o desde qué posición quieres extraer? Yo quiero extraer desde la posición 5. Entonces, pongo posición inicial 5. Coma o punto y coma, número de caracteres. Desde la posición 5, ¿cuántos caracteres quieres obtener? 1, 2, 3, vamos a sacar 3. Ya, 3 caracteres. 3 caracteres, cierro paréntesis. ¡Y listo! Un Enter. Ya, le damos un Enter. Un Enter. Ya está, miren. Lo que va a obtener son caracteres, sí, caracteres que tenemos en esa posición. ¿Y cuántos son? 3. Pero, profesor, ¿por qué aquí el primero solamente sale 2? Porque hay un espacio. También cuenta los espacios. Los espacios dentro de Excel, en funciones de texto, también son como un carácter, los espacios. Es por eso que, por ejemplo, aquí, TO, TO, quiero ahí, pero el último es un espacio, es por eso que no se muestra. Acá tengo 3, aquí tengo 2, miren. Aquí hay un espacio delante, aquí hay un espacio después, acá no hay espacios, y así. Ya. Entonces, la función extraes, si yo lo voy a indicar de qué texto voy a extraer, y desde qué posición, y cuántos caracteres quiero extraer. Sí. Muy bien. Esa es la función extrae. Vamos con la función largo. La función largo, estimados amigos y amigas, devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos, o cuántas, cuántas, cuántos caracteres, cuántos caracteres hay en esta, en esta celda. Quiero saber cuántos caracteres hay. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener el número de caracteres? El número de caracteres, estimados amigos y amigas, se obtiene con la función largo. Vamos a aplicarle la función largo ahí. Sí, vamos a aplicarle acá, la función largo. Aquí me voy, voy a ubicarme aquí, vamos a darle igual, largo, la función largo, aquí tenemos la función largo, y solamente tiene un argumento, que es texto. Selecciono este texto, y le damos un enter. Ya está. ¿Cuántos caracteres tiene este texto? No, 19. Le damos doble clic, ya está. Es la cantidad de caracteres que tiene ese acento. Incluyendo, ojo, espacios. También se contabilizan los espacios. Muy bien. A ver, coméntame. ¿La función largo funciona? ¿Logrado la función largo? A ver, coménteme. Quiero escucharlos. ¿Qué hace la función largo? A ver, ¿qué hace la función largo? Coménteme ahí en el chat. ¿Qué hace la función largo? A ver, coménteme, coménteme. A ver, quiero escucharlos. Muy bien, conteo de caracteres. Bien, Diana, así es. Marco nos dice, ¿cuenta número de caracteres? Sí, que tiene una celda. Número a las letras. Sí, Marco Antonio. Cantidad. Cuenta la cantidad de caracteres. O sea, los caracteres son letras, ¿no? ¿Sí? Cuenta los caracteres, profesor. ¿La función extrae para qué sirve? Como su nombre indica Jocelyn. Extrae. Por ejemplo, en un código te dice, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que extraer desde la posición 5, 5 caracteres. Ahí entra, ¿no? En un código o en un correo te dicen, desde la posición 1 hasta la posición 3. Ahí sí podrías extraer, tal vez, utilizar la función izquierda. Pero, ¿qué tal te dice? Desde la posición 2 en adelante. Dos caracteres o tres caracteres. Ahí ya no podrías aplicar la función izquierda. Si no, tienes que aplicar la función extrae. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Sí, nos da la cantidad de caracteres que hay en una celda. Contabiliza el número de caracteres, incluyendo los espacios. Así es Laura. Aplausos para Laura. Excelente. Y aplausos para todos ustedes. Jocelyn, ¿no has entendido? No entendí, profesor. A ver. Te voy a explicar. A ver. ¿Cómo te explico? A ver. Vamos a ver. Aquí. A ver, Jocelyn. Vamos a ver aquí, ¿ah? Vamos a ver, a ver. ¿Qué se me ocurre por acá? Ya, vamos a poner. Vamos a poner acá. Código. Quiero generar un código. Ya, un código. A ver, vamos a ver. Código. ¿Listo? El código está conformado, ya está conformado, por. A ver, vamos a considerar lo siguiente. A ver. Vamos a poner igual. Concatenar. Vamos a apuntar. Concatenar. El primer texto. El código va a estar, por ejemplo, conformado por un texto que empieza por la letra E. Ya, la letra E. El código va a estar, va a empezar con la letra E. Cero, cero, cero. Cero, cero. Así va a empezar. Cerramos comillas. Coma. También el código va a contener, después de E, cero, cero. Los caracteres que tiene la celda nombre, pero desde la posición 2 y dos caracteres más. O sea, dos caracteres, dos caracteres, dos caracteres de la celda nombre. Pero esos dos caracteres deben ser a partir de la posición 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, vamos a poner aquí, extrae. Extrae. ¿No? Extrae. ¿Cuánto va a extraer? ¿O qué va a ser? Texto. ¿De dónde? De aquí, desde esta celda. Ya, desde esta celda va a extraer. ¿Sí? Muy bien. Extrae. Punto. Punto y coma. Posición inicial. Posición 2. A partir de la posición 2. Número de caracteres. ¿Cuántos caracteres? Ah, dos caracteres también. Dos caracteres también. Cerramos paréntesis. Cerramos otra vez paréntesis de lo que estamos concatenando. Y le damos un Enter. Y mira, es el código. El código se genera de la siguiente manera. Hemos dicho que el código va a empezar con E00. Y luego va a ir, ¿sí? O quiero que contenga dos caracteres. Pero esos dos caracteres, quiero que sea desde la posición 2 en adelante. Entonces, posición 1, posición 2. E. ¿Cuántos caracteres? 2. E. 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 ¿Qué es lo que hace? Extraer un número de caracteres, dependiendo que nosotros le indiquemos, de una celda. Pero no desde el lado izquierdo, ni desde el lado derecho, sino de cualquier parte de una celda. Eso es lo que hace la función extraer, extraer caracteres, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar ahora al primer ejercicio. Ejercicio número 1. Ejercicio número 1. ¿Ya? Ejercicio número 1. Muy bien, estimados. Vamos a ver aquí el ejercicio número 1. ¿Ya? Vamos. Entonces, aquí. Lo que nos pide es que podamos nosotros construir o elaborar correos electrónicos, ¿sí? Vamos a crear correos electrónicos para todas las personas. Pero antes de, antes de construir sus correos electrónicos, quiero primero, quiero primero hacer algunos ajustes en esta tabla, ¿ya? El primer ajuste es que no exista espacios delante o después o en el intermedio, que podrían haber dos espacios. Y que finalmente nos podría ocasionar algunas dificultades. O sea, yo lo que estoy indicando es que vamos a eliminar espacios, un espacio que puede ir delante o después o en el intermedio. Por ejemplo, para la primera, a propósito, a propósito vamos a generar un espacio. Porque en muchas ocasiones podría sucedernos. Y al inicio existe un espacio, así. El texto está aquí escrito, pero al inicio hay un espacio. Para el segundo caso vamos a poner que el espacio esté en el medio, acá. Después de Diana. Después de Diana vamos a generar un espacio más. Y aquí hay dos espacios. Debería haber solamente un espacio. Y en el tercer caso vamos a poner que Yakely. Vamos a darle doble clic en Yakely. Y al final, al final vamos a tener un espacio más. Acá, un espacio. Y mira, aquí tenemos tres casos. Y el primer texto, ojo, voy a ponerle un poquito más grande. Entonces, ya, en el primer caso, aquí, al inicio, al inicio de esta celda hay un espacio. En el segundo caso es que en el medio, entre su nombre y el otro nombre, hay doble espacio. Debería haber un solo espacio. Y en este tercer caso, tenemos en, al final, un espacio. Mira. ¿Y cómo solucionamos estos detalles? La función que vamos a utilizar se llama espacios. La función espacios, ¿qué hace? Elimina, quita esos espacios en blanco. ¿Cómo, profesor? Mira, vamos a hacer esto. Vamos a ubicarnos, voy a hacer un poquito más pequeño, aquí, al lado derecho, por aquí. Ya, después de ciudad, bancae, aquí. Voy a decir igual espacios. Ya, espacios. Igual espacios, doble clic. Selecciono el texto. ¿Dónde está el texto? Aquí. Ahí está. Columna nombre, primer valor de nombres. Igual espacios. Y lo aplico ahí. Le doy un enter. Un enter. Y vamos a jalar para todos hacia abajo. Doble clic. Doble clic. Ya está, decimos, amigos. Mira. ¿Cómo lo ha corregido? Por ejemplo, en la primera. Mira. Oye, ya no hay espacios acá. Aquí había espacios. Aquí había espacios. Aquí ya no hay espacios. Diana Gregoria. En el medio hay dos espacios. ¿Sí? Tiene doble espacio. Pero aquí ya lo ha corregido y tiene solamente un espacio. Jacqueline. Jacqueline, aunque no se nota, tenía un espacio al final. Y acá ya no tiene ese espacio. Entonces, puedes contar, para eso puedes aplicar la cantidad de, por ejemplo, vamos a agregar, ya. Vamos a agregar aquí una columnita más. En apellidos. Me ubico en apellidos. Me voy al encima. Le doy clic derecho e insertar. Y se inserta una celda más. En esta celda, por ejemplo, yo quiero contabilizar la cantidad de caracteres que tiene la columna nombres. ¿Ya? Quiero contar la cantidad de caracteres. Entonces, ¿cómo se calcula la cantidad de caracteres? Chicos, ¿cómo se calcula la cantidad de caracteres? A ver, coméntenme en el chat. La cantidad de caracteres. ¿Cómo nosotros obtenemos la cantidad de caracteres? Eso, muy bien. Genial. Entonces, me voy aquí. Digo, igual largo. Le aplico largo. Doble clic en largo. Doble clic. Y selecciono esta celda. Ya está. Un enter. Y hello para todos. ¿Sí? Ya está. Ese es el número de caracteres. Recuerde que el número de caracteres, ojo, también incluye los espacios. Y ahora vamos a aplicar el número de caracteres para esta acá. ¿Sí? Para esta. ¿Cuántos caracteres? ¿Y qué hacemos aquí? Igual, largo, 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 largo. Y aplicamos esta acá. Y le damos un enter. Y mire. Doble clic. Doble clic. Y aquí solamente hay dos. Dos. Doce caracteres. Y aquí hay catorce, profesor. ¿Qué ha pasado? Significa que aquí hay más. No solamente al principio. Yo creo que al final también. Mira, a ver, vamos a ver. Sí, mira. Aquí al final había un espacio que nosotros no nos hemos dado cuenta. Y por esos espacios que podríamos tener en las celdas, podríamos dificultarnos hacer algunos cálculos, algunas operaciones. Entonces, aquí nos dice, muy bien. Aquí es quince y aquí es catorce. Sí, pues, aquí hay en el medio. Aquí hay diez, diez espacios y aquí solamente nueve espacios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa, ojo, que hay espacios. Hay espacios. Y acá seis. A ver, vamos a ver acá. Este es seis, seis. Está bien, está bien. Este es ocho, siete. Mira. Aquí hay ocho espacios y aquí solamente hay siete. ¿Qué significa? Que aquí hay más espacios. Por ahí habrá un espacio. Al final me imagino que aquí. Y aquí también, mira. Aquí está en trece, doce. Aquí cinco, cuatro. Aquí tenemos once. Está bien. Aquí catorce. Está bien. Catorce. Está bien. Acá está cinco, nueve. En el siguiente es nueve. Aquí siete, nueve, cuatro, seis, nueve. Catorce. Aquí hay otro, mira. Aquí hay quince. Quince espacios aquí. Y aquí solamente hay catorce. Mira. Que nosotros no sabemos en qué momento podrían estar espacios en blanco. Y para no tener problemas, ojo, yo recomiendo siempre cuando trabajan con textos, nombres, siempre realicen esta operación que nosotros estamos realizando. Quitar espacios. Quitar espacios. ¿Y cómo hacemos eso? Con la función espacios y seleccionamos la celda de donde está, pues, quiero quitar los espacios. ¿Listo? Muy bien. Ahora, una vez que ya tengo esta lista de nombres, pero también quiero los apellidos. Quiero los apellidos. Entonces, voy a quitar esta acá. Nuevamente. Esto era solamente para verificar. Vamos a quitarlo. Clic derecho. Eliminar. Ya tenemos ahí. Esto también puedo eliminarlo. Eliminar. Y como esta fórmula está aplicando para nombres, también quiero para apellidos. Quiero también para apellidos. Entonces, ¿qué hacemos? Jalamos estito acá para la derecha y se aplica también esta fórmula para apellidos. Le vamos a darle doble clic y tenemos ahí nombres y apellidos sin espacios. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora vamos a seleccionar todo esto. Nos vamos a copiar. Ya. Nos vamos a copiar. Control C. Y vamos a pegarlo a este lado. Aquí. Pero, ¿cómo pegamos? ¿Cómo hacemos el pegado? ¿Cómo hacemos el pegado? Coménteme ahí. Ajá. El pegado vamos a hacerlo con solo valores. Clic derecho. Opciones de pegado valores. Ya está. Y ahora sí, ahora sí, te estás sin fórmula y sin espacios. Y eso es algo bueno. Ya, eso es algo bueno. Ahora, ya puedes eliminar estos de acá, estas dos columnas, porque ya trabajaste o ya quitaste los pasos. Pero no solamente los espacios son el problema aquí. Sí, cuando te van a entregar formatos así en Excel, van a pasar muchas cosas. ¿Saben qué casos? Por ejemplo, aquí. ¿Tus apellidos? Palomino Vera. Mira, qué desuniforme. Palomino está escrito bien con mayúscula en la primera letra. Pero Vera está en minúscula. Ahí hay que corregir, porque si tú vas a presentar este informe así, uy, te van a, hasta te pueden despedir. ¿No? Muy bien. Por ejemplo, otro. A ver, vamos a ver más abajo. Bajamos más abajo. Si por acá tenemos otro caso. Mira este caso. Mira. Acá está en mayúscula, mayúscula y lo demás está en nombre propio. ¿Así estaría bueno presentar un reporte, un informe? No, pues te van a criticar. Uy, tú no, tú no sabes Excel, te van a decir. ¿Por qué? Porque acá, mira, estás poniendo nombre propio, acá me pones mayúscula y aquí me pones otra vez nombre propio. Y mira, acá también. Van a, van a renegar, ¿no? Los jefes al momento de ver o se van a reír de tu informe porque tú combinas mayúsculas, nombre propio, full minúsculas, ¿no? Entonces, ahí entra lo que nosotros estamos aprendiendo, que es ponerle en nombre propio. Vamos a ponerle nombre propio para que no exista mayúscula, minúscula, 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 ¿ya? Tanto para nombres y apellidos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo ponemos el nombre propio? Así, igual, non propio. Non. Non propio, ¿ya? Igual, non propio. Non propio. Seleccionamos aquí al nombre. Le damos un enter. Ya está. Vamos a hacer doble clic aquí en la colita. Para todos. También para apellidos. Entonces, jalamos esto a la derecha. Apellidos. Ahí está Palomino Vera. Ya lo pone correctamente. Y también para todos. Hacia abajo. Jalamos aquí. Doble, un clic. Doble clic en la colita. Ya está. Ahora sí está escrito correctamente lo que tenías antes. Por ejemplo, Frando Yagi. Aquí dice, Frando Yagi está con nombre propio. Toda la escritura está, ojo, ok. En nombre propio. Así tienes que presentar tu informe. No así como está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazarlo. Vamos a seleccionar estos dos. Estas dos columnas. Seleccionamos. Control, shift, hacia para abajo. Seleccionamos todos los valores. Y copiamos. Hacemos un Control, C. Ya. Un Control, C. Y recuerde que en nombres. Las dos columnas ya. ¿Sí? En nombres. Recuerda. Realizar un clic derecho. Y opciones de pegado. Valores. Fin. Valores. Ya está. Ya está. Ya está bien escrito. Ahora sí. Bien. Ya puede pasar tu reporte. Ya puede pasar tu reporte. Ya. Hay algunos que sí tienes que hacer las correcciones manualmente. Por ejemplo, en este caso. ¿Cómo es posible que el nombre vaya, por ejemplo, un correo electrónico? Está mal, pues, ¿no? Vamos a poner ERI. Entonces, ya tienes que darle una revisada. Por ejemplo, por acá. Me parece que se repite el nombre y apellidos. Por ejemplo, en estos casos ya tienes que borrar manualmente y corregir. Y ahí ya no hay forma de detectar esto. Entonces, esto, ahí ya entra el ser humano. Ahí tienes que modificar. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, también. Acá tenemos. Vamos a poner. Hay un correo. Vamos a poner solamente. ¿Cómo se llama esta persona? Vargas Gualdier, ¿no? Gualdier, por ejemplo. Ya está. Gualdier. Así. Hay que corregir. ¿Correcto? Ahora, lo siguiente. Lo siguiente, sí, más amigos. ¿Qué tal hay duplicados acá? Por ejemplo, en este caso. María Lourdes, María Lourdes, Franco Taipe, Franco Taipe. Se repite. Entonces, si es que sí se repite. O sea, sí es lo mismo. ¿No? Tanto apellidos y nombres. Tiene que eliminarse. Aunque el DNI es distinto. ¿No? Diferente. Si son diferentes, sí, lo mantenemos. Pero si fueran igualitos, podemos eliminarlos. ¿Correcto? Muy bien. Una vez hecho esto, vamos a generar un correo electrónico. Esto de acá ya podemos eliminarlo. Estas dos columnas. ¿Sí? Que eran auxiliares. Ya no lo necesito. Clic derecho y eliminar. Ya está. Ahora, vamos a generar el correo electrónico. ¿Cómo vamos a colocar el correo electrónico? A ver. Yo quiero que el correo electrónico sea de la siguiente manera. ¿Ya? Primera letra de su nombre. Primera letra de su nombre. Más su número de DNI. Más. ¿Ya? Más. Los dos últimos dígitos del apellido. Arroba. Itec.com. ¿Sí? ¿Cómo hacemos ese correo? Mira. Por ejemplo, mi nombre es José. Entonces, debe ser J. O minúscula. J. Luego, hemos dicho el número de DNI. Vamos a poner acá un número de DNI. ¿Ya? Los últimos dos dígitos del apellido. Vamos a poner Cawana. Cawana. N.A. N.A. Arroba. Itec.com. Así, por ejemplo. ¿Ya? Uy, tengo un dos tres punto. Un dos tres punto. Listo. Así. Quiero armar este correo. Para todos mis. Para todos los trabajadores, ¿no? O para todos mis estudiantes. J. Es la inicial de mi nombre. Este es el número de DNI. N.A. Son los dos últimos caracteres. ¿Sí? De los apellidos. Arroba. Y este es el dominio de la empresa. Quiero generar ese correo para todos los estudiantes. O para todos los participantes. Entonces, en MI. ¿Quiénes intervienen? Interviene nombre. Interviene DNI. Interviene apellido. Ah. Tengo que concatenar. Tengo que concatenar. ¿Y cómo se hace eso? Tengo que concatenar. Igual concatenar. Concatenar. Primer texto. La inicial. La inicial de mi nombre. ¿Cómo se obtiene la inicial de su nombre? A ver. Con una función. ¿Cuál es la función que me permite obtener el primer carácter de mi nombre? A ver. Coménteme. ¿Cuál es la función? ¿La función derecha? No. La función izquierda, profesor. Sí. Izquierda, chicos. Izquierda. Izquierda. Acá vamos a poner, acá adentro, izquierda. ¿Puedo poner una función dentro de otra función? Sí. Normal. Izquierda. Le doy doble clic izquierda. Y el valor del texto. Es el nombre. Nombre. Coma. Número de caracteres. Uno nada más. Y cierro paréntesis. Con esta función, estimados amigos y amigas, estamos indicando la Excel que me muestre el primer carácter o el carácter que inicia en la columna nombre. ¿Ya? Un solo carácter desde el lado izquierdo. Concatenar, izquierda, tal. Ya está. Coma. Ya. Coma. Para el siguiente argumento. Coma. Acá no se pone comillas, espacios. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque un correo electrónico no tiene espacios. Sí. Entonces vamos a continuar con el segundo texto. El segundo era el número de DNI. Ah, el número de DNI es este acá. El número de DNI es este. Entonces, simplemente se selecciona esa célula. ¿Ya? Simplemente se selecciona esa célula. Coma. Coma. ¿Qué más? Tiene los dos últimos dígitos. Los dos últimos dígitos de apellidos. Ah, los dos últimos dígitos. ¿Cómo se obtienen los dos últimos dígitos? A ver, ¿cómo se obtienen los dos últimos dígitos? A ver, coménteme. ¿Cómo obtenemos los dos últimos dígitos? La función derecha, profesor. Ya está. La función derecha. Muy bien. Sí. La función derecha. Aquí vamos a escribir derecha. 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 Coma. No. Aquí está el texto. ¿De dónde vamos a sacar derecha? De apellidos. Acá, apellidos. Coma. El número de caracteres. ¿Cuántos caracteres a partir del lado derecho en apellidos? Dos. Como indicado, dos. Cerramos comillas. Coma. El siguiente argumento. ¿Qué sigue? Arroba y tengo un dos tres punto con. Oye, arroba y tengo un dos tres punto con. ¿Dónde está? No hay acá. Quiero añadir. Entonces, siempre, si es texto, ponerle entre comillas. Entre comillas, poner. Arroba y tengo un dos tres punto con. Y cerramos comillas. Entonces, estamos indicándole que vamos a juntar izquierda, derecha, ¿no? Perdón. Izquierda, claro. La función izquierda. Concatenamos con este celda. Y luego la función derecha. Finalmente, agregamos un correo. O un. O el dominio del correo. ¿No? Y listo. Le damos un enter. O cerramos paréntesis y un enter. Y para todos. Doble clic y ya está. Oye, ¿qué pasa aquí? Está pasando algo raro. Que la primera letra está en mayúscula. ¿No? Está en mayúscula. Si yo quisiera todo minúscula, entonces a toda esta función, a toda esta función de concatenar, puedo aplicarle minús. ¿No? Minús. De minúscula. Minúscula. Cerramos acá. Cerramos el paréntesis. Y le damos un enter. Y ahora generamos otra vez para todos. Ya está. Ahí está. No se ha generado. A ver. Aquí. Ya está. Y mira. Está full minúscula. Todo está en minúscula. Mira. Ahora sí. Estás presentando un trabajo. Estás presentando un trabajo. Ojo. Con. Un trabajo más uniforme. Un trabajo más elaborado. Donde no hay espacios. Donde se respeta las mayúsculas. No hay minúsculas. Un nombre propio. Y ya se aprendió a concatenar y generar códigos, correos electrónicos. Estimados amigos y amigas. Me van a disculpar. Yo tengo una reunión con un colegio profesional justamente para ver el tema de las certificaciones. Me van a disculpar. Voy a retirarme. Y como tarea les quiero dejar este ejercicio. Esto me lo resuelven por favor. Sí. Resuélvanlo. A modo de práctica. No es necesario entregarlo. Pero sí en casita. En el tiempo que queda. Por favor. Revisen. Y intenten resolverlo. ¿Correcto? Muy bien. Voy a darle pase a Dazayet. Para que.